Hola, me llamo Visan Soriano, estoy estudiando el segundo curso del ciclo de grado medio de cocina y gastronomía en la Escuela Virgen al Pie de la Cruz, en el municipio de Puzol, en la provincia de Valencia. Voy a presentarles un pollo de corral relleno de pimientos del piquillo con queso tronchón curado y una salsa de clementina. Creo que es una gran oportunidad presentarme a vuestro concurso ya que es una escuela importante del mundo de la gastronomía. Voy a proceder al despiece del pollo, empezaré por el solileis, luego haré los muslos, seguidamente con los alones y terminaré con las pechugas. Con el alón he sacado el manchonet y ahora, cuando termine, empezaré a hacer la bayotina. Para empezar, voy a presentar los ingredientes de mi plato, que serán la carcasa de pollo, que hemos destrizado anteriormente, la cebolla, la zanahoria y el puerro. Seguidamente tenemos la pechuga, el solileis, el manchonet y el contrabuslo despesado. Tenemos también el queso tronchón de almazora, los pimientos del piquillo, la cebolla y el tomate deshidratado. Tenemos también por aquí los espárragos trigueros, las cebollitas, las naranjas clementinas para la salsa, el vino de requena, que tiene aire de naranja y el aceite de oliva de la sierra de espada. En el fondo blanco colocaremos las carcasas, seguidamente, de las verduras. Colocaremos el agua y a mitad cocción, que no falte nunca, el piquel arní. Colocaremos el agua y a mitad cocción, que no falte nunca, el piquel arní. Colocaremos el agua y a mitad cocción, que no falte nunca, el piquel arní. Colocaremos las carcasas, que no falte nunca, el piquel arní. Colocaremos el agua y a mitad cocción. Seguido con el agua y a mitad, el piquel arní. Colocaremos el agua. Colocaremos el agua con la carne. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!